¿Qué es la hipertensión? Si a usted han ofrecido un tratamiento para su hipertensión, es porque tiene una hipertensión que está siendo difícil de controlar con medicación. La intervención que le han sugerido es realizar un cateterismo, que será con sedación o con anestesia general, de forma que a través de una arteria, bien la femoral o la arteria radial, se llegará hasta las arterias de su riñón, donde se harán unas aplicaciones de radiofrecuencia mediante un cateter para eliminar unas terminaciones nerviosas que tiene usted en esas arterias y así intentar que esa tensión, que es difícil controlar con medicación, a largo plazo pueda ser controlada o con menos fármacos o idealmente prácticamente con casi ninguno. Lo normal es que usted no note molestias durante la intervención y que al día siguiente pueda usted ser dado de alta a casa sin otras complicaciones.